¿Cuántos esperaban en general? Claro. ¿La construcción dónde sería? ¿Tienen ya algún lugar establecido? Ya tienen el terreno. ¿Dónde están? Allá arriba. Acá arriba. Un poco más arriba, sí, todavía ya tienen el terreno. Y ya nada más está la cuestión de que se junten los 25 niños para iniciar ya con la construcción. Ahora, incluso tengo entendido que ya está autorizado un aula, está autorizado, bueno, instalaciones propias, ¿no? Sí, ya. Ya está la orden de que se haga el jardín de niños, nada más necesitamos todavía niños, es lo que nos detiene un poquito. Me comentabas que hay muchos niños que se inscribieron y que están en aquel jardín. No, hay muchos niños que son de esta zona, que están inscritos en el otro jardín y que no se quieren venir para acá. ¿Por la razón de que no hay juegos? Porque no hay juegos, sí, porque todavía el jardín, bueno, pues porque este no es su jardín, entonces dicen que no tiene caso darlos para acá, prefieren caminar. Pues tienen que hacerle cobijo, ¿no? Pues si no, ¿cómo van a hacer el proyecto? Pues todas las cosas nuevas, no. Si necesitamos que nos apoyen para que ya habiendo muchos niños, hasta incluso si se juntan otro grupo, este nos manden otra maestra. Lo principal es que se junten los niños.